Pues si me lo van a rolar, mira, me rolaron la moto aquí a la vuelta, nomás tuve que agarrarla a tres cuadras y ya no me alcanzaron. Ah, bueno, pues. Vámonos, aquí ando el rol. Mira la moto que va ya. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué rollo, padrino? Oye, la perruna tu moto. Oh, carnal, acabo de agarrar ahorita. Ay, ese casquito está bien feo, venía con la moto. A ver, carnal, te vamos a basculiar. Ah, cabrón, no va. Este, ¿ves un policías? No, no, queremos ver tu moto, carnal. Ah, dale, carnal, dale, chimbronca, dale. Oye, y ese casquito. Arre, está chido. Me lo regalaron junto a la moto. ¿Tú policías o qué? No, 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 queremos que... A verlo. Un gusto, camarada. Mi nombre es Rodríguez Boda, ni nada. Ah, qué rollo. Oye, carnal, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Tienes una botona, carnal, y traes ese casco todo roto. Lo que pasa es que me lo regalaron junto con la moto, carnal. Pero, ¿qué pedo? Este... ¿Qué crees? ¿Que esto te va a salvar la vida teniendo pinche navesota, güey? Esa, mira, yo venía ahorita, te voy a decir la neta, carnal. Yo venía a la vuelta y me presaron la moto y venía con el casco y pues yo dije, Pésamelo, carnal, pues si viene con el casco. Y yo lo agarré y me lo puse y ya venía, pero llevo prisa, carnal. ¿Pero crees que esto te va a salvar la vida? Pues da igual, tomo, le damos mucho acope al carnal, no pasa nada. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Esto no te va a salvar nada. Sí, un día la velocidad te quita la vida, que no sea por ese casco, carnal. Que no sea por este casco. La vida es pesta, entonces no pasa nada. Si traigo ese casco, traigo otro casco, no pasa nada. Pasa más, carnal. ¿Y por qué haces eso, carnal? Ve, ve, méndigo, casco todo averguiado, mira. ¿Por qué haces eso, carnal? Mira, mira, ¿crees que esto te va a salvar la vida? Si lo avientas cuando yo lo traigo puesto, ¿qué hubiera pasado, carnal? Pues imagínate, póntelo para aventarlo. No, porque ya no funciona igual, carnal. Carnal, estos cascos son piratas, traen certificaciones falsas, carnal. Pero ¿sabes qué? Para ese avionzote tú ocupas un casco pasado de lanza. Uno bueno. No, 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 tenemos lo que tú necesitas, carnal. Ve nomás, carnal. ¿Pero lo vas a vender o qué? Porque no traigo ahorita... Es un casco de la marca Cop, es de la línea ex Cop, carnal, con doble certificación. Yo ahorita... Trae la certificación SR2205, es un casco que puedes salvar tu vida. Yo ahorita no traigo feria, carnal. Trae dos aspirinas... Nosotros lo estamos vendiendo. Nosotros lo estamos vendiendo, mijo. Trae dos aspirinas, pero ya se desaparecieron. Carnal. ¿Qué onda? Es para ti, carnal. ¿Me lo estás regalando? Te lo estamos regalando. ¿Segura? De compas, de compas. De compas, de compas. Es un casco pirata. Esto no te va a salvar la vida en esa moto. La velocidad de esa moto puede ser perjudicial para ti, carnal. No, se agarra con unos 500. Se agarra con unos 500. No, mira, mira. No, mira, mira. Yo creo que mejor me pongo ese. Pero me lo vas a regular de la verdad, carnal. Este es el tracer, carnal. Este es el tracer, carnal. ¿Por qué no me sueltas? ¿Ya es mío? Sí, ya es mío. A ver, ¿qué me estabas diciendo? Este es el tracer, modelo tracer. Tracker, ¿no? Ah, simón. Este es el modelo tracer de la marca X-Cup, carnal. Trae la SR2205. La certificación mejor que existe, carnal. Entonces, ¿me está diciendo que esto es más bueno que esto? Esto vale 50 pesos, carnal. Bueno, así no vale nada. O sea, que este ya no sirve. Este ya no sirve. Y este sí, me va a estar rolando. ¿Sí? Así que buenas rutas. Pues si me lo van a rolar. Mira, me rolaron la moto aquí a la vuelta. Nomás tuve que agarrarla a tres cuadras y ya no me alcanzaron. Ah, bueno, pues. Le invito a que ruede a gusto. Una vez nos vamos a ir yendo. A que ruede a gusto, claro que sí. No te voy a ir, carnal, porque ya sé cómo son los compas como tú. Carnal, ¿cuál es la velocidad máxima de tu moto, carnal? ¿De esta o de la otra? De esta. Como unos 520, carnal. Pero ahorita no lo voy a dar, recio, porque si me quieres grabar para quedar como me voy. Ah, sí, sí, Simón. No, pues muchas gracias, carnal. Muchas gracias. Que estén chidos. Cuídate mucho, amigo. Arre, se me cuida. Cuídate mucho. Se me cuida. Otra vez ayudamos a un buen biker. Sí, al próximo. Que ruede con seguridad. Lo salvamos de esta porquería cochinada. ¿Tú crees que se le puede llamar casco, amigo? Ah, ah. Esto es basura. No se quita multas. ¿Cómo perjudican a la sociedad? Pero hay que tirarlo, porque este cuate lo va a volver a agarrar y lo va a vender. Va a vender, sí, es cierto. ¿Qué va, carnal? ¿Yo te habías ido ya? Sí, nada más que se me olvidó. Dinero no traemos, carnal. Se me olvidó darles un consejo, carnal. ¿Qué? Recuerden que la nave no hace a uno, usted hace a la nave. La patita, la patita. ¿Carnal, sí vieron cómo reparó? Sí, vi, carnal. Pues es que ni saben. ¿Es que huilea será? Sí, pues ahora sí, saquen las carteras. ¿Y qué hora son? Ya se la saben, carnal. No, carnal, no, no, no. No, 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 no.